Con un acceso separado de la entrada habitual de urgencias, aislado de los consultorios y demás espacios del hospital, se encuentra la zona COVID en nuestro municipio. Contarles que la zona COVID, que es la zona de aislamiento para la atención de pacientes sintomáticos respiratorios, tiene acceso a través de las puertas posteriores del hospital, donde hemos conocido históricamente que son los parqueaderos de las ambulancias del hospital y nos comunica a través de una zona de aislamiento hacia donde estuvo ubicado, donde funcionaba el cerca y de ese en otro lado hacia el filtro y el área de hospitalización. Es un área que se adecuó, dijéramos, de manera organizada para que estos espacios de aislamiento nos permitan atender de manera especial a estos pacientes para que esta zona contribuya a hacer un aislamiento como corresponde en el manejo y en el protocolo de estos pacientes. Hay dos puertas, si ustedes lo reconocen, lo recuerdan. Una puerta exclusiva para la entrada del paciente, donde van a encontrar un timbre, que es el contacto con la enfermera y con el médico y el equipo médico tratante. Y una segunda puerta que es exclusiva para el ingreso de funcionarios y el ingreso de la ambulancia, donde se requiera en algún momento un traslado. Esa zona, como le digo, corresponde a un aislamiento tal que cuando tengamos un primer caso confirmado de coronavirus, pues le daremos el aislamiento total, de tal manera que por esta zona ya no pudiésemos transitar más, sino exclusivamente el personal técnico y de apoyo asignado con todas las debidas medidas de bioseguridad. El equipo técnico lo conforman médico, enfermera, técnico de rayos X, servicios generales y conductor. De tal manera que este equipo técnico integrado, además de un auxiliar administrativo que está desde afuera dando todo el apoyo requerido desde el punto de vista logístico, pues será el equipo que estaría cambiado dentro de la zona COVID, que circula por la zona COVID y es exclusivo, de acuerdo con el protocolo para la atención de estos pacientes. Este espacio cuenta con equipos adecuados para la atención de los pacientes sintomáticos respiratorios que llegasen a resultar luego de las diferentes aperturas en la circulación de la población y de comercio que se han dado. Digamos que la oferta total del área COVID incluye seis habitaciones debidamente dotadas, como tradicionalmente ustedes lo conocen, y un área de expansión, que es donde nos encontramos ubicados actualmente, con 12 cubículos. Los 12 cubículos, todos dotados debidamente, como lo ven ustedes aquí, con camilla, escalerilla, mesa auxiliar, mesa de alimentación de pacientes, nebulizadores, monitor de sinopitales, concentrador de oxígeno, todo lo que significa la atención de un paciente respiratorio que tradicionalmente conocemos. Con la única diferencia dijéramos que se hace en una zona diferente a la tradicional de urgencias para que este paciente sintomático respiratorio no esté en contacto con otros pacientes que viniesen por el servicio de urgencias y que van a ingresar por la puerta tradicional que siempre hemos conocido, que conocemos hasta el día de hoy como las urgencias tradicionales. El paciente sintomático respiratorio, entonces, deberá entrar a esta zona por donde les estamos comentando y encontrará un equipo técnico debidamente capacitado sobre el tema y con la dotación necesaria para hacer una atención de un primer nivel como corresponde. En esta misma área, pues, haremos la toma de muestras cuando el paciente así lo requiera, de acuerdo con la clínica y de acuerdo con el concepto médico, hacemos desde aquí la toma de muestras y si ese paciente requiriese en algún momento la remisión a un segundo o un tercer nivel, pues, desde esta misma zona se desplazaría, se trasladaría a través de la cápsula de protección por la ambulancia hasta el sitio donde corresponde la remisión.